Aprovechame, no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared, yo soy un caso que Ey, ey, yo no corro por un culo, solo por un cheque Me lo mueve y se menea, eso parece temblé Solita se va, ok, le gusta perrear de mi enduro por la pared Pongue rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la voltea Aquí no se debe nada Como damos la casa porque visita Traje a Maui Ricky y ella su amiguita Porque esto me pega, esto me pega Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira Y hoy, hasta que salga el sol, bailemos reggaeton Si tienes casa sola, yo le caigo con mi car Voy a darte todas las poses, mami, como hice el huar Te lo hago frente al mar Tú eres una criminal, aquí todo paga, nada se va a faltar Ya me va a andar Que yo quiero en todas Mami, mira lo que tengo pa' ti Ya llegamos, otra vez Cue, 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 cuero Dime, mana, pa' dónde es que vamos este fin de semana Vamos renta una villa pa' punta cana Con molly, con tunsi y marihuana Vamos del culo derecha, vamos del culo derecha Vamos del culo derecha, vamos del culo derecha Soltera mi amor, porque los hombres son un gusto, no una necesidad Esa jefe de frentecita tiene tremendo Perdiendo el control DJ subele ese bajo Que aquí se vale todo Solicitada y soltera Por eso tiene que ella quiera Dime, ya, 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 Got my mind on your body, in your body on my mind Got a taste for the cherry, I just need to take a bite Baby, yo te tenía marihuana y la volta, in your body, 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 body I did that, I did that, I did that, I did that, I got your girl This is the Remy, but we're not gone Tengo una turra que ataca, que me ataca, mientras cuento pa' acá Baja, esa naga, tiene alta manzana, guayaca, me encanta Muéveme esa burra, porque me gusta la turra, y si te veo digo wow No tiene sentido que ha pasado, la huecha de tu raca, te acaboja para abajo Esto te pasó por pendeja Siendo quien soy, con la escuela que he tenido, con la trayectoria que he tenido Con lo cabrona, con lo perra Ahorita soy la vieja más pendeja de toda Latinoamérica, gracias Mami no te haga, vente pa' acá, tú eres traba Me gusta porque eres malvada, no está operada y así mata la mirada Ok, le gusta perrear, enviando uno pa' la party Pongue rico perrear con usted, menti yo que tenía marihuana y la bolsa Marihuana, aquí no se le ven, aquí todo sardi, nos fuimos pata, uva, triple, x, ch, 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 ch Chauero, dime mana, pa' donde es que vamos este fin de semana Vamos renta una villa pa' Punta Cana, con molly, colpuzzi y marihuana Vamos al culo derecha, vamos al culo derecha, vamos al culo derecha, vamos al culo derecha Como damos la casa porque visita, traje a Mau y Ricky y ellas son amiguitas Porque todo me pego, todo me pego mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira Hasta que salga el sol, bailemos reggaeton Aprovechame, no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Busce el boca USO 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 Gracias por ver el video.